Hola, me llamo Aziz, tengo 34 años, soy mantero, que significa vendedor ambulante. Hace poco me he convertido en diseñador de moda, y puede dentro de poco me verás desfilando como un modelo por una pasarela. Deja que te cuente, seguro te interesará, porque voy a hablar de ti. Hace 10 años llegué a Barcelona, en Patera. Tiempo después, la policía me detuvo, me encerró en un CIE, y fui deportado a Senegal. Así que volví a intentarlo. Volví en Patera por segunda vez. En mi país yo era sastre, pero me encontré con que no podía hacerlo en España. Para trabajar me pedían los papeles, y para tener los papeles me pedían un contrato de trabajo. Así que no me dejaban con ninguna opción para vivir. Entonces vi a los manteros por primera vez. Eran chicos oscuros como yo. Iban corriendo por la calle, con grandes bolsas. Huían de la policía. Me dije que nunca voy a hacer esto. Pasé ocho meses sin trabajo, hasta que un mantero me ayudó. Él me enseñó a sobrevivir con la venta ambulante. Me enseñó la dignidad de este trabajo. Así descubrí el movimiento Top Manta. Hace 15 años que los manteros seguimos unidos, manteniendo lucha por los derechos humanos. Eso, a pesar de que la policía nos persigue, a pesar de que los políticos nos utilizan, y los medios nos criminalizan. A pesar de sobrevivir con 200 euros al mes, sí hay suerte. ¿Cómo lo hacemos? Muchos nos preguntan, los mismos que piensan que venimos aquí sin nada, con las manos vacías, con las manos vacías, incluso con la mente vacía. La realidad es que tenemos muchas ideas y tenemos muchas riquezas. Tenemos todo lo que nos enseñaron nuestros padres y abuelos. El valor de la generosidad. El amor por la tierra en la que vivimos y por la gente que vive en ella. Y también tenemos ideas, y ahí es donde apareces tú. Hace poco hemos lanzado nuestra propia marca, la marca Top Manta. Enseguida, nos dimos cuenta de que habíamos hecho una gran idea. De pronto, la gente que nos ignoraba o rechazaba, nos tenía admiración. Los medios querían entrevistarnos. Los diseñadores querían conocernos. Todo el mundo se mostraba sorprendido. Era como si de repente existiéramos y caéramos bien. ¿Qué había cambiado? Dos cosas. Primero se descubrió que no somos solamente inmigrantes ilegales, sino que somos individuos creativos con ideas y ambición como tú. Segundo, empezamos a hablar el lenguaje del capitalismo. Acabamos de hacer una línea entera de moda, en la que pronto se hablará. Ropa legal hecha por gente ilegal. Esta vez, ninguna multinacional utilizará la imagen de los chicos de la calle para transmitir la rebeldía o la autenticidad. Esta vez, los chicos de la calle utilizaremos la moda para impulsar nuestra lucha con beneficio colectivo. Al fin y al cabo, la pasarela y la calle tienen algo en común. Nunca dejaremos de seguir caminando hacia adelante. Si eres Top Manta, eres Top. anyous sal wholesale? Esta vez, estaba en Whilea en fuerza con la jazza la carne, Habitamos aquí la misma. si los chicos de la verdad, Gracias.